Música Representantes de las comunidades esperan que el próximo año les realicen sus proyectos Esto en una reunión sostenida con el alcalde municipal de Jalapa El Roberto González quien nos amplía esta información Bueno era una reunión para dar información a los cojones Sobre los trabajos que ha realizado la municipalidad Y los trabajos que vienen en 2018 ¿Qué información les proporcionan que sea satisfactoria para ustedes? ¿O cuál es la causa del conflicto mental? ¿Si se va a hacer o no se va a hacer? ¿Si es bueno o no es bueno? Eso es lo que quedó ahí en el ambiente Se va a hacer lo que se dijo Esperamos que en el 2018 pues realmente se logre Ese anhelo que tiene el pueblo De que sus caminos, sus escuelas por fin se terminen Porque hay escuelas sin terminar Entonces esperemos en el 2018 a ver que pase ¿Qué obras son las que más se necesitan? Digamos en su comunidad, sería Isotel Bueno tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde Y hablamos sobre el tema de la carretera de Talkezala a Sachiko Que ya son cuatro meses que la maquinaria está ahí Ellos se comprometieron, se firmó un convenio Donde se iba a dar el combustible Se iba a apoyar al convoy de caminos Pero ya es mucho tiempo Y ahí tuve la oportunidad de hablar con el señor alcalde Y hacerle ver que es mucho tiempo Se firmó el convenio con cinco camiones Solo llegan tres o cuatro Y el dueño argumenta que no va porque no le han pagado Entonces hoy pues él me dijo que iba a ordenar Que se haga una comisión para que esté supervisando ese trabajo Y esperemos que a partir de mañana se logre ¿Consideras de que puede estar pasando algo que el alcalde no sabe? Porque en otras personas, en cada municipal han dicho lo contrario Exactamente, eso fue lo que él me dijo Que hay cosas que él como paga dice él Pero hasta ahí nada más, no tiene la información Entonces yo creo que también es una irresponsabilidad de la MUBI Porque debe de estar informado de lo que está pagando Si yo tengo, yo pago algo, tengo que tenerlo Pero si no, no lo tengo Entonces la gente está inconforme Entonces aproveché la oportunidad de decirle que ya se pongan las pilas Porque es mucho tiempo, tres meses que ellos tomaron ese trabajo Y no se ha terminado Yo creo que ya el invierno va a venir otra vez Y seguimos lo mismo Para los T21, los chapines y el mundo